Aquí me encuentro en la tienda de dólar general donde tenemos la promoción de compras dos productos. Te llevas el tercero gratis y están participando el Suavitel, el Fabuloso, también está participando el Palmolive. Así que recuerda estar llevándote pues del mismo precio para que te quede bien, ¿ok? Te puedes llevar dos de $4.50 o dos de $3.50 así como tú prefieres para que te quede uno gratis. Recuerda que tienes que estar comprando dos productos y también está participando el Palmolive, mi gente. Vamos a hacer por aquí. Por aquí tenemos que para los productos como FamilyWare tenemos cupón digital de $1.00. Y por aquí nos dice que gastemos $10.00 en los productos en Scrubbing Bubbles, Play, Drano, Shop, Windex o FamilyWare, que es este, nos van a estar descontando $3.00. Este es el otro producto que califica su precio $5.70. Este es el otro de Morphe, cupón digital, tenemos de $0.25. Igualmente se está participando en la compra del Palmolive y fabuloso, ¿ok? Si tú te quieres llevar uno de esos. Por aquí te muestro el otro producto que es el Scrubbing Bubble, si tú prefieres de estos o este. Y el Drano es este. Así que depende cuál te quieras estar llevando tú. Tenemos que gastar $10.00. También está este producto, miren. Así que podríamos llevar uno de estos de $5.00. Recuerda chequear si tienes algún cupón. Y podríamos llevar dos de estos. Así que se nos hace un total de $12.00. $5.00. $3.50. $3.50. $7. $8. $9. $10. $11. $12.00. Nos van a estar descontando $3.00. Por ellos. Quedando tu compra por $9.00. Por estos tres productos. Así que súper compra. Si lo quieres estar realizando el sábado, ¿ok? El sábado, perdón. Porque cuando estamos $25.00. Nos descuentan $5.00. Los días sábados en la tienda de $1.00 general. Puedes estar combinando tu oferta como a ti mejor te parezca. Si quieres llevar uno de estos. Tenemos cupón digital de $1.00 igualmente. Pero recuerda que tenemos que gastar $10.00. Podríamos ponerlos igualmente. Poner estos tres. Si tú prefieres. Poner estos tres. O uno de estos. Quitas el Windex y pones uno de estos. Pero recuerden que tenemos que gastar $10.00. Y nos descuentan $3.00, ¿ok? Así que por ahí te dejo esa certita. Recuerda estar chequeando qué cupón digital adicionalmente tú tienes. Así que te dejo todos los productos participantes. Para que tú puedas chequear cuál de ellos quieres llevarte.